La verdad, mira, siempre en las actuaciones hay un par, tres parientes que él sabe que van fijos, pero hay una cantidad de parientes que yo no le cuento a él, porque la verdad que la cara que pone y cómo se urge por lo que yo le voy a decir, se le nota y el público empieza a ver la desesperación. Es que a mí me da vergüenza. Es que a mí me da vergüenza. El chiste prohibido, yo pesco la peluca y me la echo para adelante. No, en serio. Es verdad. No te estoy bueno. Ese te prohibido tampoco, nunca se lo he perdido. Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre los duos que Anaíos y yo y Mauricio? Y no, estoy pegando de ser un gallo vanidoso, sobrado, pero aquí los dos tenemos gracias. Gracias. Y en muchos duos hay uno que no tiene mucha gracia. Que cumple. Que cumple. Ya, no, no. Pero si te has dicho nada. No, no, no. Que cumple la producción de bandejero para que no nos remate. Pero aquí, claro, tenemos la suerte de que como los dos éramos humoristas en forma independiente, unimos nuestro talento para poder hacer estos personajes. Oye, ¿le ha pasado que cuando están creando a los parientes dicen, no, este ya se fue al chancho? No, sí, pues este no ha pasado. Bueno, comúnmente, por eso que dejé de contarle con los parientes, porque él me restringía. Entonces yo, por eso después llego y se los largo nomás cuando estamos arriba del escenario, no puedo hacer nada. Pero tú, Mauricio, que tú mismo digas, que tú los decís. Pero en un momento digas, es que en esta mafia al chancho no lo voy a decir nunca. Eh, no, no lo he pensado mal. Señoras y señores, hoy el socio de la parrilla, llegan los parientes de Meloni Melame en la voz de Pedro Rubinón y Jorge Sabanese. ¿En serio? ¡Bien! ¡Tenemos una pregunta muy buena! ¡Bravo, bien, muy bien! Todas las propuestas son buenas. ¿Se puede tomar? No, ya, mira. Esto no me lo sé. ¿Quiere decir, Jackie? ¿Voy? ¿Parto yo? ¿Quiere decir que Pedro Rubinón ya se restringió solo? ¡Te lo peso y te lo paso! Se están cuidando la piel. ¿Ah, sí? Se están cuidando la piel. No te puedo creer, vamos, que nada. ¡Qué impresionante! ¿Te lo peso, se pasa la crema mectante por las manos? ¿Te lo paso? ¡Te lo paso! ¿En la casa se imaginarán lo que dice? Sí, es que lo podemos terminar, es que nos van a poner puros pitos. No, es que nos van a cortar. Yo tengo otro. ¿Cuál? ¡Te lo turo y te lo tiro! No, para, no seas ordinario. Te notaban en la playa. Y se echaron bloqueador. ¡Te lo turo y se echó en los brazos! ¡Ya cállate, cállate! ¡No seas ordinario! En la cara Es bloqueador, hombre Te dije no vengamos a este programa Me dejo y me deja seca Barra, jugar, billar Me dejo y lleva los tacos Y me deja seca la bola Te hago poco y te hago frío Eso es increíble, güey, de que nosotros, los creadores, sentamos vergüenza de esto Es lo que te pasa a ti cuando muchas veces te sorprenden en el escenario No, dilo Lechorrini, lechorreo No, 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 ya Paren esto ya, paren esta ordinariedad Es una vulgaridad Mi chorrín nomás O sea que lo que pudiésemos decir nosotros ahora que es Aguario Así me y aseme Por favor Se trigo y se traga Ya, no, chao No, ya, cortenla, por serio No, o sea, no, no, no sé No, ya, basta, basta Después yo tengo que ir al canal Lechapo y lechuta No, no, no sé a dónde vamos a llegar con esto Tuvieron que cuidar los animalitos exóticos de tu familia, Francisco ¿De mi familia? Lechapo le cuidó la iguana a tu papá Ya No digas Que te ocurra nombrar a mi madre en esto, estúpido No, eh ¿Y tu papá tiene una iguana? ¡Ya! Y nadie ¿Quién tenía tu papá? ¿Quién tenía tu papá? Iguana Te paró el Paco y te paró el... ¡No, ya, no, ya, dime qué te paga! ¡Ya! ¡No, bueno! Esas han sido las propuestas, ojalá ¡Ay, señor, por favor! ¡Por que no la tengan en cuenta! ¡Excelente!